Tienes niños o niñas de 6 años en adelante, entonces esta tecnología le puede funcionar. Si tus hijas o hijos aún no están en edad de tener celular, una buena opción es MyFirstPhone R1, un smartwatch para niños y niñas de 6 a 12 años pensando en la tranquilidad de los papás y que fue otro de los highlights del CES 2024. ¿Qué tiene este smartwatch para niños? Rastreo por GPS con historial de rutas, botón de auxilio, función para que puedas establecer un perímetro de, por ejemplo, 200 metros y si tu hijo sale de esa zona, te avisa inmediatamente, modo clase para que el niño o la niña no se distraiga, rastreador de ritmo cardíaco y contador de pasos. También puede hacer videollamadas solo de quienes están en tu lista de contactos, nada de hacer ni recibir llamadas de números desconocidos, puede también reproducir MP3 con Bluetooth para audífonos inalámbricos y conexión Wi-Fi 3G y 4G. Y si a tus hijos o hijas les gusta tomar fotografías, también tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles, almacenamiento de 8 y 16 GB y una aplicación de control parental con la que puedes administrar y dar seguimiento a todos estos datos. Este reloj inteligente, que además es muy llamativo para los niños y niñas, viene en varios colores, funciona con una nano SIM y sistema operativo Android. Es resistente al agua, pero tampoco como para que lo metan a nadar así como si nada y su precio estimado es de 179 dólares. Así que díganme, ¿cómo lo ven? ¿Es la T1 para sus niños y niñas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!